¡Hola devastadores! ¿Cómo están? Espero estén muy muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hacer el análisis del portón Golden. Esta unidad que estamos teniendo recientemente es una unidad muy interesante. Es una unidad que tiene muchas cosas buenas pero que también tiene cosas negativas que pueden afectar mucho su funcionamiento y pues también podrían determinar entre si lo podemos acoplar a nuestros decks o si lo dejamos ahí para tenerlo de colección. Bueno, vamos a pasar antes a los datos técnicos. Como siempre, los datos técnicos son lo principal pero de igual forma, como siempre, ya después hablaremos de la información con relación a la unidad. Y pues también aquí a un costadito estará apareciendo la información de los otros rangos evolutivos por si alguien quiere ahí tenerlo más específico, quiere ahí tenerlo ahí a detallito, a pinzitas, pues estará apareciendo la información relevante. Porque de nada sirve que también les ponga que esta cosa baja un punto más, que no sé qué, pues no tiene tanto sentido. Entonces vamos a poner la información relevante que si ya saben es el HP y cosas así, aquí van a estar aquí. A un costadito, aquí todo sensualito va a aparecer los otros datos técnicos de los otros niveles evolutivos. Bueno, ya pasando a esta cosa ahí psicótica, roja, ahí como que hipnotizándonos, como que mandándonos al infierno. Podemos notar que esta unidad en su nivel 50 en oro tiene una AP de 360, tiene un HP de 2.641.029, el cual pues está bien. Tiene una producción de menos 2.225, el cual pues sí está más o menos, son 40 segundos aproximadamente. Es un poco tardado pero pues también la unidad es duradera. En resistencia pues no tiene porque no se mueve, el movimiento tiene un 0.90, el minero corre ahí bien duro. Tiene un ataque de 91, un ataque largo de 58.630, el cual es un ataque medianamente potente. Tiene un rango de daño también medianamente potente. Y pues hablando un poco de la especial, tiene un daño de 13.453, que venían siendo el daño que generan esas tierras al momento de hacer contacto con una unidad. Ya pasando a estos atributos de ataque, podemos ver que el atributo que más domina es el bala. Así que el bala es el que vamos a considerar. De igual forma, el ataque largo tiene un daño de ataque de atributo bomba. Igual por si queremos exponer un poquito más la unidad para que ataque ahí como que a distancia, también podría ser una opción a considerar. Ya hablamos acerca de la resistencia de esta unidad. Pues es bastante resistente, tiende a resistir todos los atributos de manera un poco más maciza. O sea, como que le golpean y aún así lo aguanta. Entonces eso me parece muy bueno y es lo que hace también que esta unidad sea muy duradera. Ya pasando a los ítems, para poder desbloquear las habilidades, podemos ver que hay que jugar en el evento. Juegan en el evento si quieren tener esta unidad al full o aunque sea a cuatro estrellitas, creo que sería funcional. Ya pasando a la lista de habilidades, podemos ver que la primera es Rayo de Aniquilación, el cual dice que aumenta la potencia de todos los ataques en un 128%. Continuando, tenemos Armadura de Portón Dorado, el cual dice que aumenta el HP en un 128%. Pasando a la siguiente, tenemos Mecanismo Superignifico o algo así, Superignifico, Superignifugo. Ahí, ahí está, ahí pronunciándolo del culo. Y el cual dice que siempre genera una barrera y reduce los ataques de los elementos Fuego y Bomba en un 50%. Y bueno, ya para finalizar, tenemos Máquina de Procesamiento, el cual dice que aumenta el número de ataques especiales y aumenta la potencia de los ataques especiales en un 34.5%. Bueno, como hemos podido notar, esta unidad tiende a ser de esas unidades las cuales se quedan atrás. Es una unidad que genera otras unidades. Ya vimos que trae unas especies de sierras que van a ir en el campo afectando a todas las unidades. Y pues las sierras tienen cierta resistencia. Creo que la resistencia que tiene está medianamente decente. Me hubiese gustado que fuera más, ya que las unidades actuales tienen daños excesivos. Y pues hay unidades que ni siquiera por tener tanta potencia pueden resistir ya en una batalla avanzada. Recordemos que ahorita la batalla avanzada ya se está volviendo algo muy común en el meta. Ya es hora de que pues nos demos un respiro del rush y pues ya las batallas tienden a llegar a los extremos. Hay un punto en el cual hay muchas unidades acumuladas. Y pues el problema de estas sierras es que no llegan a hacer tanto daño en batalla avanzada como uno quisiera. Podemos tomar como ejemplo a lo de generar clones, el cual es una unidad que también genera otras unidades. Pero los clones tienden a resistir más, son más resistentes y pues tienen una producción también un poco más rápida. En el caso de esta unidad pues tenemos que estar activando el ataque especial de manera constante. Y pues ya sabemos que ahorita el daño es excesivo. Si hay 3 o 4 HDMI's ahí en el campo de batalla atacando de manera constante. Pues estas sierras no van a alcanzar ni a llegar. Y es eso el problema que trae esta unidad. Que ya en batalla avanzada tiende a no ser muy funcional. Tiende ya a volverse una unidad que pues simplemente se va a quedar como un apoyo. O tal vez utilizarlo como escudo. Pero más allá de eso la unidad se vuelve completamente, prácticamente inútil en batalla avanzada. No digo que no vaya a ser funcional. Si va a estar ahí tratando de generar, si va a tratar ahí como que de llegar a esas sierras a golpear algunas unidades. Pero no van a resistir tanto ya que pues como ya comenté, ya en batalla avanzada hay muchas unidades atacando constantemente. Y pues esta unidad, sus sierras no tienen una barrera de 99 como otras unidades. Y pues eso también reduce mucho la resistencia que podría tener. Hablando un poco acerca del portón, creo que es una unidad muy resistente. El portón en sí, este, tiende a aguantar mucho por el hecho de que se queda muy atrás. Y pues hay muy pocas unidades que pueden llegar a golpearlo así de una manera súper lleno. Sin embargo aún así puede ser eliminado. O sea, no es indestructible, puede ser eliminado. Pero sí es una unidad duradera. Creo que puede resistir del mismo nivel que el generador de clones. Creo que ahí los dos se avientan el ruedo a ver quién aguanta más golpes. Pero creo que están a un mismo nivel de resistencia. O sea, el portón sí es resistente y lo podrías llegar a utilizar como escudo. También otra cosa interesante a mencionar del portón es que pues es una unidad que aunque sean 40 segundos de producción. Puede aguantar lo necesario para poder sacar otra unidad. Y pues yo creo que esto podría ser muy muy funcional en batalla inicial e intermedia. O sea, si tú alcanzas a sacar esas sierras en batalla inicial e intermedia. Sí te van a echar un muy buen paro. Sí hacen mucho daño si llegan a pegar a unidades grandes. Y pues también a una que otra pequeña que se queda ahí de colada. Entonces yo creo que en ese aspecto en batalla inicial e intermedia podría ser funcional. Sin embargo, como ya lo mencioné, en batalla avanzada no lo veo posible. Es una unidad muy interesante. Es una unidad que puede ser funcional. Pero que requiere que uno le piense. Y pues también analizar si se puede meter a su estrategia. O pues si quiere no sacar al generador de clones. Y pues quiere algo más o menos que pueda luchar con el generador de clones. Pues esta unidad está bien. También si son novatos lo podrían utilizar. Pero más allá de eso. Pues yo honestamente preferiría usar mil veces al generador de clones. Ya que es más resistente. Y las unidades pues también tienen a ser mucho más rápidas al aparecer. Así que esta unidad es muy buena. ¿Cómo la podría corregir? Si me preguntaran cómo podría corregir esta unidad. Pues es muy simple. Le aumentamos a 99% la barrera de las sierras. Y ahí se van a quedar destruyendo a diestra y siniestra. Como lo hacen los clones. Pero lamentablemente no fue así. Pues ahí como que las sierras se volvieron un poco débiles en batalla avanzada. Y quizás esta unidad hubiese sido más funcional. Como ya lo dije. Si las sierras hubiesen sido un poco más resistentes. Quizás al mismo nivel que los clones. Y bueno devastadores. Ya con eso sería todo con relación a esta unidad. Este un análisis bastante sencillo. Y pues comentando acerca de su funcionamiento. Creo que es lo esencial. Y pues ya con eso sería todo. Ya saben si este video les gustó. Les haría un montón que dejaran su like. Ustedes saben que el like ayuda mucho al canal. Lo mantiene fresco, bonito. Están reluciente. Y pues ya. Ya saben. Ya saben. Dejen su like. Dejen su like. Que el like ayuda mucho. Y pues también ya saben. Si son nuevos por aquí. Quieren ver más contenido. Suscríbanse. Suscríbanse. También son bienvenidos a esta familia de devastadores. Están aquí todos. Son bienvenidos. Para saber conversar. Jugar. Y hacer de todo un poco. Y bueno. Creo que ya se cansaron de escucharme hablar. Yo soy Estar. Y me despido. Bye bye. 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 Bye bye.